Para empezar a cantar, pido permiso primero Recordándonos amigos, pero no son pistoleros Aunque siempre se recuerdan, amigos que son sinceros Año de 1958, corría Una tremenda tragedia, la gente no lo creía Dos muchachos jovencitos, la muerte los perseguía Ahí en un rancho lejano, cerquitas de Matehuala Andaba Artilio y Román, ellos siempre se juntaban Por la amistad que tenían, pues nunca se separaban En una tienda y festaban, santos macias con amigos Oyendo algunas canciones, tomando copas de vino En eso se disgustaron, le jalaron al gatillo Pablo Cruz cayó en el suelo, con el arma forcejeaba Cuando nomás de repente, el arma se disparaba Una bala sin destino, los dos jóvenes mataba Pablo jugó a dar a la casa, por andar en la tomada Yo de esto les cuento un poco Lo demás yo no sé nada Esto pasa en un ranchito, cerquitas de Matehuala Ya con esta y me despido, como ustedes lo sabrán Ellos serán mis amigos, pero ya no lo serán Ya se fueron con Diosito, ya nunca regresarán